Sean todos bienvenidos a este video, gracias por estar acá Previamente en uno de nuestros videos anteriores habíamos encendido el LED integrado en la tarjeta Arduino Nano Ese video lo dejo acá arriba, pero en el día de hoy vamos a profundizar Que necesitamos para encender o que consideraciones tenemos que tener en cuenta si vamos a encender un LED con nuestra tarjeta Arduino Nano Entonces esa información la vamos a ir viendo poco a poco Lo primero que vamos a hacer es medir que voltaje nos entrega la tarjeta Para ello pues simplemente usamos un multímetro y tomamos la lectura En este caso nos arroja 4.8 La serigrafía de la tarjeta nos dice que se trata de 5 Bueno, tengamos en mente ese valor, 4.8 voltios Pero también podemos obtener más información Si medimos el LED de Power Este nos entrega 1.9 voltios El LED de Power es el LED que siempre está encendido en la tarjeta Y previamente yo había encendido el LED 13 Que está asociado al pin 13 o L en la serigrafía Y este nos arroja 1.9 Bueno, un estimado de 1.9 para los dos LEDs Tenemos en cuenta ese voltaje Lo vamos a registrar acá en este blog de notas Bueno, y vamos a ver Aquí hay algo extraño, ¿no? Un LED 1.9 pero la tarjeta entrega 5 voltios Bueno, vamos a ver por qué es eso Sencillamente nos vamos a guiar Del esquemático de la tarjeta Entonces vamos a anotar en nuestro navegador Arduino Nano En este caso Esquemático o esquema Y vemos que aquí ya nos entrega el esquema directamente Entonces vamos a abrir ese enlace Además de que está tomada la página de Arduino Y vemos acá el esquemático relacionado con la tarjeta que yo tengo Si usted tiene una tarjeta Arduino Uno Una tarjeta Arduino Mega Pues Arduino Mega es un navegador Arduino Uno esquema Y va a encontrar pues la información Vamos a ver Qué sucede en este esquema Bueno, en la parte superior izquierda Vemos la organización de la tarjeta Vemos que acá enmarcada D13, D12, D11, D10 por este lado Y acá los pines analógicos Si miramos la tarjeta como tal Vemos que el D13 y el D12 están a este lado cerca al mini USB Quiere decir que nuestro mini USB en realidad está por este lado O nuestro conector mini USB Bueno Ahora Ya sabemos que nuestros LEDs estaban en 1.9 Vamos a ver en el D13 Ah, ok El D13 está directamente conectado A los pines que van al protoboard Al pin que va al protoboard Y directamente conectado a una resistencia y a un LED Bueno, eso sucede con el D13 Y vamos a buscar el otro LED Que debería ser o debe ser el LED de power Acá están los LEDs TX y RX También están asociados a una resistencia De 1 Kilo Ohmio Bueno No encuentro el LED de power Ah, ya lo vi Bueno Y este LED pues tiene asociado a una resistencia También de 1 Kilo Ohmio Como se puede apreciar Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nuestro LED Le cae en realidad 1.9 Y el resto del voltaje Cae a su resistencia asociada En este caso Lo que falta para completar los 4.8 voltios ¿Listo? Entonces, ya teniendo esa consideración en mente Entonces A cada LED Que tengamos asociado a la tarjeta Debemos colocarle una resistencia El mismo Arduino nos lo está diciendo Inclusive con el LED integrado Otra cosa que tenemos que tener en mente Es Que si El LED está directamente a la bornera A la bornera que va al protoboard Al pin que va al protoboard Quiere decir que Si nosotros conectamos otro LED adicional Al que ya viene Debemos también conectar Una resistencia Lo mismo va a suceder con el 12 Con el 11 Entonces vamos a conectar una resistencia Y el LED Ahora vamos a ver Como O que voltaje cae en la otra resistencia Para ello me voy a apoyar De una herramienta Que tengo acá Que se llama SimulID Vamos a abrir Y por ejemplo Esta herramienta trae acá Un LED Un diodo LED Trae también acá la resistencia Entonces vamos a asociarlo a una resistencia Vamos a rotar esto Un clic derecho Rotar Listo Y por acá también me trae Una fuente de voltaje Entonces De esta manera vamos a averiguar Rápidamente El voltaje Que cae en la resistencia Acá debemos Referenciarlo a tierra Este será como El GND del Arduino Para simularlo Tenemos que Vamos a las propiedades Colocar mil ohmios Que es Lo que aparecía en el esquemático Y si le damos clic Vemos que aquí tiene un umbral De 2.4 Pero ya vimos Midiendo que nuestros LED Son de 1.9 Entonces 1.9 voltios Vale ok Entonces ahora le damos Aquí arriba Al botón de simular Y ya estando la simulación activa Le damos clic a este cuadrito Para que nos active la fuente Y podemos ver Que ya cambiaron algunos colores En la simulación Por ejemplo el LED Se volvió ahora gris Bueno Entonces Vamos a detener un momentico La simulación Acá también Entre los componentes Hay algo que se llama Voltímetro Vale Entonces el voltímetro Nos va a permitir Tomar la medición En la resistencia Para obtener lo que nos falta Volvemos a darle a la simulación Activamos la fuente 3.1 voltios En este caso Con nuestra fuente Entregado a los 5 Tenemos un estimado De 3.1 voltios Sin embargo Si le damos a la fuente Clic derecho Propiedades Vamos a ver Que podemos también Cambiar ese voltaje Podemos colocar 4.8 voltios Y podemos darle a simular Para que nos dé Con mayor exactitud 2.9 voltios Es lo que cae En la resistencia Bueno Vamos a registrar Ese dato 2.9 voltios Quiero que Revisemos algo Bien importante En este instante Que sucede Que sucede Si yo cambio Si yo cambio el valor De la resistencia Si coloco otro valor De resistencia Entonces damos clic Sobre la resistencia Y cambiamos el valor Que está ahí Tiene un K Entonces vamos a colocar 0.5 K 0.5 K Vamos a ver Que sucede Nos cambió el voltaje No El voltaje Se sigue manteniendo Un cambio Pero el cambio Que ocurrió Es en la corriente Para comprobar esto Sencillamente Vamos a hacer Un cálculo rápido Sabemos Sabemos Que el voltaje Se relaciona Con la corriente Y con la resistencia Entonces Tenemos el dato De voltaje En la resistencia Y el dato Del valor De la resistencia Entonces podemos Estimar la corriente Que circula Por el LED Entonces para ello Vamos a decir Que la corriente Es igual Al voltaje Sobre la resistencia Tenemos que La corriente Será igual Al voltaje Sobre la resistencia Que es 2.9 Voltios Y eso Va a ser dividido En la resistencia Tomemos el ejemplo De Arduino Mil ohmios 2.9 Dividido en mil O sea 2.9 Miliamperios Pero Cuando la resistencia Cuando cambiamos La resistencia La cambiamos Por una de 500 Que sucede En ese momento Pues que El valor De la resistencia Pues es 500 Entonces vamos a hacer 2.9 Dividido en 500 0,0058 Vamos a anotarlo Acá al lado 0,0058 Amperios Y aquí Nos entra Es mayor O menor Que la anterior Pues esa corriente Es de 5.8 Miliamperios Es una corriente Mayor Entonces alterar El valor De la resistencia Hace que Nuestro LED Consuma Mayor O menor Corriente Dependiendo De ese valor Justo en este momento Nos sale la duda De cual corriente Es la más adecuada Que debe entregar Un pin O Que capacidad De corriente Nos puede entregar Un pin De la Arduino Nano Entonces para eso Vamos a ir a nuestro Navegador Y vamos a colocar AdMega 328p Y vamos a buscar El data chip Aquí nos sale El enlace De microchip Vamos a Arroirlo Y en el Le damos Le clicamos Al botón Que dice Ver Data chip Y le vamos a dar A la primera opción Que nos muestra Que dice AdMega 48 88 168 328 Arrimos el data chip Entonces esperamos A que cargue Y Acá Entonces Bajamos un par De hojas Y vamos a encontrar La tabla De contenidos Como primera medida Nos vamos a ir A revisar Los microcontroladores Acá están En la configuración De pines Y Vemos que nosotros Tenemos Este tipo De microcontrolador TQFP Es este Vale Es el mismo Que está En la tarjeta Arduino Nano También aparece La configuración PDIP Que sería El que viene En las tarjetas Arduino Uno Pero nosotros Estamos buscando A partir del esquema El que se llama D13 Para ubicarnos Acá dice Que es el Pin 17 Si lo alcanzan A apreciar Listo Entonces Vamos a ver El 328 El pin 17 Ahí está El PB5 Es un pin Normal Ahí tiene La sigla SSK Que era la que Veíamos acá Bueno Entonces Ya sabemos Que es el Pin 17 Corresponde Y es el Encapsulado TQFP Vemos que Este también Trae el Pin PB5 Acá está Ahí también Dice SSK A pesar de que Es un número Diferente Es por el Encapsulado Este es un Encapsulado PDIP Para poder Meter en el Protobar Y este es Un encapsulado TQFP Ahora vamos A revisar Lo más Importante Entonces Vamos a ir A la tabla De contenidos Y acá Vamos a ir Al final De la tabla Al final En el apartado 30 Donde dice Rangos Máximos Absolutos Vamos a dar Click Ahí Y nos aparece Esta tabla En esta tabla Hay algo Muy importante Que son Para lo que Estamos revisando Estos dos Últimos Datos Primero La corriente Por pin Máxima Debería ser 40 miliamperios Entonces Quiere decir Que tenemos Un límite Con el cual El pin Nos va a entregar Corriente Pero hay otro Dato también Muy importante Que es el De La corriente Total Que puede Manejar El microcontrolador Entonces al microcontrolador Le pueden ingresar A través de los pines BCC y GND Pueden circular Alrededor de 200 miliamperios ¿Qué sucede Si Nos pasamos? Bueno Acá dice Que puede Causar Un daño Permanente En el dispositivo Entonces listo Ya tenemos El dato De que La corriente Máxima Por pin Será 40 miliamperios Y la máxima Que puede Enviar El microcontrolador O manejar El microcontrolador Son 200 Si nosotros Tenemos 5 pines Que nos están Pidiendo 40 miliamperios En ese momento 5 por 40 Ya nos está Tomando Los 200 miliamperios Quiere decir Que nosotros Podemos tener Varios LEDs Pero que La sumatoria Total Que nos pida En corriente No supere Los 200 miliamperios Si tenemos 10 LEDs Cada uno Pidiéndonos 10 Serán 100 miliamperios No habría Ningún inconveniente Yo en este momento Tengo Esta resistencia De 470 ohmios Y esta resistencia De 1 kilo ohmios Entonces vamos a conectar El LED Con ella Bueno Ahí está En este caso Pues he conectado La resistencia De 470 ohmios Al pin A5 Y esta a su vez Conectada Al LED Por el ano Del LED Y el cátodo Del LED Está Al GND De la tarjeta Arduino Veamos Esta conexión Un poco más cerca Pin Análogo 5 Bueno Ahora Vamos a Abrir Nuestra Arduino Termino Y en este caso Vamos a utilizar El pin Análogo 5 A5 Por acá A5 Por acá Y Análogo 5 Por acá Acá le paso A low Listo Vamos a conectar Nuestra tarjeta Nos aseguramos De que Este seleccionada La placa Arduino En este caso Con el microcontrolador Asmega Y el com Listo Y le vamos a enviar O subir el código Ahí nuestro sketch Lo está cargando Y podemos apreciar Al LED Parpadeando Cada 250 milisegundos Ahora Cambiemos La resistencia Bueno En este instante Ya tiene La resistencia De 1 kilo ohmio Y podemos apreciar Que el LED Enciende También De manera Adecuada Si Nosotros Deseamos Encender Un dispositivo Que pida Mayor corriente Con un motor Pues No lo vamos a poder hacer Porque Estos dispositivos Piden Muchísima Más corriente Que un LED Para poder Activar un motor Pues se requiere Ya de la utilización De un chip O un escudo Que tenga La circuitería Adecuada Y maneje La corriente Adecuada Para ellos Los LEDs Aproximadamente Rondan Los 20 Miliamperios Máximo Arrancan A encender Por ahí Con 8 5 Miliamperios Entonces Esas son Las grandes Consideraciones Que hay que tener Con los pines De la tarjeta Arduino Para no Dañarlas Dejo Todos los enlaces En En el primer Comentario Por favor Comenten Díganme Que les pareció El video Les agradezco Su tiempo Si les gustó Este video De Arduino Por favor Denle like Y compártanlo Con sus amigos Y suscríbanse Para tener Las actualizaciones Más recientes De ellos Y suscríbanse Y suscríbanse